Este, este se va para YouTube. South Lake Tahoe, California. Primero del diciembre del 2022. La primera nevada, eh. Sí. Ahora se van a tener una blanca, blanca, blanca Navidad. Mira, la muchacha, mira. Se sentó en la niña ahí, el carro. O sea, se sentó en la niña. Y mira, ahí está. Tira, hoy Lupe. Las cadenas. Mira. Mira, esta ven Friega, mira. Este güey, piensa que la corte...